Muy buen día para todos, soy Elena Canavada González, docente de la UNAM, y hoy vamos a hacer un delicioso pan, se llama pan acordeón, y este pan como uno de los ingredientes lleva a Uyama. Primero, como siempre, vamos a activar la levadura. Acá tengo harina de trigo cernida, voy a echar acá levadura, un poco de azúcar, una pizca, para este pan a mí me gusta utilizar azúcar moreno, puede ser azúcar blanca, no pasa nada, pero a mí me gusta moreno. Y voy agregar leche tibia, recuerdan, leche debe tener temperatura del cuerpo, o temperatura tetera, así la levadura se activa más rápido. Ahorita mezclamos bien, pensando en algo muy bonito, y dejamos acá crecer, la voy a tapar con una bolsa, y la dejo crecer. Quiero decir unas cosas sobre Uyama. Uyama hay que, primero, cocinar, después hacer puré, enfriar muy bien, y solamente después pesar, ¿sí? Por favor, porque Uyama caliente pesa más que Uyama fría. Además, si van a agregar en la masa Uyama caliente o tibia, ella da mucha humedad al pan, ¿sí? Por favor, siempre, enfriar, o sea, hacer puré, cuando se cocinó, enfriar y después pesar. Listo. Y les pasaron apenas 10 minutos. Como se activó la levadura. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a amasar masa, como siempre. Yo voy a agregar acá azúcar, sal, a Uyama. Y mantequilla, por favor, mantequilla. Mantequilla debe ser muy blandita o deritida, pero no debe ser caliente. Y me falta acá un poco de vainilla. A mí me gusta este pan hacer con vainilla. Voy a agregar, a mí me gusta aroma de vainilla. Yo voy a agregar dos tapitas, pero ustedes pueden agregar a su gusto. ¿Listo? Bueno, y voy a comenzar a amasar. Les quiero decir una cosa, con este pan hay que tener cuidado con la leche que voy a agregar. ¿Por qué? Porque a Uyamas son diferentes. Hay a Uyamas más aguadas y más espesas. Y entonces, cuando uno agrega a Uyama, a veces a Uyama da mucha humedad. Yo, de todos modos, voy a notar allá en video que tanto leche yo gasto para la masa. Pero recuerden, siempre agregar leche poco a poco. Esta masa a veces parece un poquito seca, pero cuando comenzamos a amasar se pone toda pegajosa. Entonces, por favor, poco a poco, sin prisa. Bien, la masa parece como seca, ¿verdad? Todavía ya hay harina en el fondo, pero yo no voy a agregar más leche. La dejo así. La voy a pasar en el mesón y la voy a amasar. Como siempre, voy a amasar durante 10 minutos. Entonces, voy a pasar el mesón y voy a amasar la masa pensando en algo muy, muy bonito. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Miren cómo ha cambiado la consistencia de masa. Está un poco pegajosa, ¿ven? Y al principio parecía seca. A mí me sobró muy poca leche. Yo creo que por ahí menos que 50 centímetros cúbicos. Pero si hubiera echado todo, la masa hubiera quedado muy húmeda. Y deberían agregar más harina. Y eso ya va a cambiar sabor el pan. Entonces, mejor hacer bien de una vez. ¿Sí? Listo. Ahora voy esta taza untar con aceite. Bien, para que masa no se pegue. Y voy a colocar esta masa en la taza. Masita, bebecita, linda. Crezca grande. La voy a aplastar. La voy a cubrir con una bolsa y la dejo en crecimiento. Y después, más tarde, volviendo. Pasaron 30 minutos. Y miren cómo creció la masa. Está saliendo prácticamente de la taza. Yo la voy a sacar en el mesón. La voy a amasar un rato. Un poquito. Solamente para sacar el aire. Y la dejo otra vez en crecimiento. Yo creo que por 15, 20 minutos. ¿Sí? Amasamos masa, masita. Muy linda. Así, poquito. Y la dejo otra vez. ¿Sí? Tapada. Mientras tanto, recomiendo alistar moldes. Yo tengo dos moldes. Un molde es 25 por 10. Y otro es un poquito más largo. 27 también por 11 aproximadamente. ¿Sí? Puede ser uno o el otro. Listo. Esperamos y vamos a continuar. Bueno, ya pasaron 15 minutos. Miren, pan creció otra vez la masa. Todavía no es pan. ¿Sí? El segundo crecimiento siempre es más rápido. Ahora que se puede espolvorear el mesón con un poco de harina de trigo. Vamos a sacar la masa. Y la vamos a cortar en dos porciones. Se puede hacerlo con ayuda de granada. Yo lo hago así. ¿Sí? Porque la bolita prácticamente es igual. Entonces, voy como siempre a armar dos bolas. Una acá. Y otra me va a esperar un poquito. Acá en la taza. La taza. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo voy a estirar esta masa en una forma rectangular o cuadrada. ¿Cómo sale? Primero se puede aplastarla con la mano. Y después comenzar a estirar con el rodillo. Recuerden siempre voltear la masa. Mirar a ver si falta harina en el mesón. ¿Sí? Colocar la masa con la mano para sentir. Es mejor que tenga el mismo espesor. ¿Sí? Masa es muy manejable. Muy elástica. Si masa va a quedar pegajosa, esto será un poco complicado hacer. Por eso, otra vez, no canso repetir. Tengan cuidado cuando están agregando leche o agua. ¿Sí? Miren. Yo las estiré hasta más o menos 5 milímetros de espesor. Y ahora vamos a hacer este pan en forma de acordeón. Primero yo la voy a untar con mantequilla. Por favor, mantequilla. Yo creo que aproximadamente 40 gramos. No más. Hoy estoy utilizando mantequilla colanta. Hoy estoy utilizando mantequilla colanta. Puede ser alpina. Listo. Voy a untar así bien. Ahora, voy a espolvorear con azúcar morena. Puede ser azúcar blanca, pero azúcar morena me gusta más porque él marca mejor las capas. Como pan se llama acordeón, debe tener pinta de acordeón. Azúcar, yo creo que también se va a 40 o 50 gramos. Depende de su gusto, ¿sí? No recomiendo echar más de 50 gramos. Porque va a ser muy dulce este pan. Listo. Y canela. Canela también al gusto. A mí canela no me sobra. A mí me gusta mucho canela. Bueno. Y ahora, vamos a tomar acordeón. Yo voy a cortar la masa así, en dos partes. Después, cada parte en tres. En tres tiras. O sea, en total, serán tres tiras. No todos van a ser perfectamente iguales, pero no pasa nada. Y ahora, voy a colocar una sobre otra. Una sobre otra, así. Acomodar bien. Yo voy a esta pequeña a colocar acá, en el centro. Esta acá. Cuando masa se estira, pues acomodarla así. No pasa nada. Si masa va a estar más húmeda, más pegajosa, será mucho más complicado manejarla. Miren cómo quedó la torre. Y ahora esta torre también voy a cortar primero en la mitad y después, cada mitad en tres. Y voy a acomodar en el molde, de esta manera. 1, 2, 3, y voy a completar con otros tres pedacitos. 1, 2, y 3. Si quedan acá espacios, no se asustan. El pan va a crecer y va a ocupar todo el molde. Y lo dejamos en crecimiento, como siempre. Y el otro pan, yo quiero hacer un poco diferente. Se puede hacer lo mismo, pero yo quiero hacer a la manera colombiana.